¿Qué es el 20% de la producción? De los trámites para exportación, que esas 200.000 empezanditos las colocamos en el mercado internacional, las vendemos en moneda convertible, en dólares, y son divisas nuevas que entran al país, distintas al petróleo. Tenemos que generar nuevas fuentes de divisas. Esta nueva empresa venezolana de industrias tecnológicas en el estado Falcón se incorpora a una segunda línea de producción que permitirá la fabricación de al menos 400.000 unidades de computadoras y celulares al año. Nosotros, entre el consorcio VIC, Betelka y Orinocca, presidente, estamos haciendo aproximadamente unos 10.200.000 unidades, ¿no? Que permiten, pues, como dijo el ministro Manuel Fernández, garantizar la comunicación, garantizar lo que es el establecimiento de las redes sociales en el país. En el año 2019, cuando cumplamos el plan de la patria, estaremos fabricando aproximadamente unas 18 millones de unidades en el país, lo cual, pues, habla mucho de lo que se va a convertir Venezuela. Vamos a tener capacidad exportadora, y no solamente capacidad exportadora, sino que estamos pensando, yo conversaba con el vicepresidente económico, Marcos Torres, de que no solamente tiene que ser en el ensamblaje, sino también en la fabricación de las piezas acá mismo, ¿no? Asimismo, fue anunciado el lanzamiento al mercado de tres nuevos teléfonos celulares para celebrar los tres años de la victoria perfecta. Quiero hoy lanzar, en homenaje a nuestro comandante Chávez, tres teléfonos nuevos que vamos a llevar al mercado ahora, meses de noviembre y diciembre. Un regalo navideño adelantado. El nuevo teléfono Victoria, en homenaje a los tres años de la victoria perfecta, noviembre y diciembre, pendientes. Vamos a llevarlo a las universidades, vamos a llevarlo a las fábricas, hay que llevarlo directo donde está el pueblo, para que el pueblo tenga acceso directo a la más alta tecnología. Aquí está, el nuevo telepatria va al mercado nacional, noviembre y diciembre. Y muy pronto yo quiero tener buenas noticias de que ya está en el mercado internacional y los trabajadores están produciendo nuevas divisas para la patria venezolana. Y en tercer lugar, esta belleza, mire esta belleza. Paralelamente, el jefe de Estado destacó la importancia de que en nuestro país empiezan a producir los equipos médicos necesarios para la red de centros de diagnóstico integral. Ha llegado la hora de que instalemos nuestra empresa socialista de equipos médicos para hacer los equipos aquí y para hacer las partes y el servicio de mantenimiento de todos esos equipos que tenemos en los CDI, en los CAT, en los ambulatorios. En la zona económica especial de Paraguaná, yo planteo que instalemos muy pronto esa inversión, esa industria de equipos médicos socialistas de Venezuela. Listo. Aprobado. En cuenta. Y vamos a activarlo, pues. Buenas tardes a toda Venezuela. Un aplauso desde acá, desde el Estado Falcón, punto fijo, 6 de octubre, día de la victoria perfecta, 7 de octubre. Tres años de la victoria perfecta. Y desde el corazón de la clase obrera venezolana, le doy un saludo a todos los trabajadores, a todas las trabajadoras, a la juventud venezolana, a la mujer venezolana, a la gente que ama, que cree, que hace y que crea patria todos los días. 7 de octubre 2015. Tres años de la victoria perfecta que inmortalizó a nuestro comandante Hugo Chávez como comandante invencible, comandante invicto, pueblo, comandante, comandante pueblo, comandante patria. Qué recuerdos. Y hoy la mejor forma de recordar, de celebrar, de conmemorar la victoria perfecta es trabajando. Trabajando con amor. Maratón de trabajo hemos tenido el día de hoy. 14 estados de la república, activando inauguración de obras, acciones de gobierno de calle, junto a nuestro pueblo. Y yo me he venido hasta acá, hasta el estado Falcón, tierra mágica, que vio nacer y crecer a José Leonardo Chirino. Que vio a nuestro cantor Alí I levantar su poesía, su palabra, su música. Falcón. Hemos venido precisamente para inaugurar esta obra de la clase obrera venezolana, industria socialista. La ampliación de las líneas de producción de computadoras y servidores. Entonces, ¿para quién? Para el pueblo venezolano. Yo le pido a nuestra querida gobernadora, querida camarada Estela Lugo, está por aquí. A nuestro ministro de industria, camarada José de Abil Cabello. A Manuel Fernández, nuestro ministro de ciencia, tecnología. Al vicepresidente de la economía. A Manuel Fernández, nuestro ministro de ciencia, tecnología. A Manuel Fernández, nuestro ministro de ciencia.